... ...son actos vandálicos... ...que prácticamente son... ...estamos intentando localizar... ...porque la forma de actuar... ...son de un grupo reducido seguramente, de menores... ...que están haciendo esos destrozos... ...porque no van a quitar los grifos... ...no van a quitar nada, sino simplemente van a destrozar... ...y estamos intentando, por todos los medios... ...de que esa información que pedimos siempre... ...pero no solamente para esto... ...que estamos pidiendo continuamente en las reuniones... ...que mantenemos, esa colaboración ciudadana... ...que es importantísima... ...de que hemos mandado también... ...a la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...a toda la Asociación de Vecinos... ...ha mandado una carta diciendo... ...que no tengan miedo los vecinos a denunciar... ...a la gente que vea que no vamos a utilizarlos para nada... ...que no van a tener que ir a declarar... ...si no tienen por qué declarar... ...en fin, yo creo que eso es lo que nos va a permitir también... ...de que ese pequeño grupo de... ...de chavales que creemos que es un grupo... ...que más o menos estamos detrás de... ...de quien puede ser... ...pues intentemos entre todos echar una mano... ...y si cogemos pues en la ley le caerá... ...con todas las consecuencias... ...y yo creo que eso es un acto vandálico... ...que no tiene que ver nada con el tema de los hurtos... ...porque hay que diferenciar una cosa de la otra... ...son actos vandálicos... ...especialmente en el recinto ferial... ...y entendemos que posiblemente sean algunos... ...y eso lo digo a título personal... ...algunos que efectivamente... ...viendo las medidas que están tomando... ...en el tema de seguridad... ...en el tema del botellón... ...en el tema del trapicheo... ...seguramente a ellos les molestan... ...todas estas medidas... ...y para eso pues hacen estos actos vandálicos... ...para... ...distraer la atención... ...e intentar que... ...que no se lleven a cabo... ...tua esta... ...sere de las situaciones... ...las persianas de los servicios... ...pues han intentado... ...una de ellas se saldo ya... ...y no... ...han logrado romperla... ...pero pues rompen la... ...lo que es... ...los servicios... ...cuando eso... ...se tuviera un poco de civismo... ...se podría incluso... ...yo estoy intentando... ...de que ese botellón sea... ...casi mejor todavía... ...mejorándolo... ...pudiendo abrir y tener acceso... ...a esos servicios... ...en momentos del botellón... ...pero es prácticamente imposible... ...porque lo hemos hecho en otras ocasiones... ...y lo hemos encontrado el día siguiente... ...des trozos... ...auténticamente de... ...de película ¿no?... ...lavabos rotos... ...grifos... ...y por lo tanto yo creo que dentro del civismo... ...y haciendo las cosas... ...puedes hacer eso... ...y... ...y por ahí van los tiros... ...yo creo que... ...estamos investigando... ...se está haciendo lo imposible... ...para coger a... ...a esta gente que hace actos vandálicos. ... ...y... 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 Gracias.